Bueno amigos pues estaba haciendo video del Real Madrid, lo voy a subir más tarde porque antes de esto tenía que hablarles de un nuevo record que acaba de romper Lionel Messi y no, no estoy hablando del record que acaba de empatar con Cristiano Ronaldo después de dos temporadas que se ha ido y de que duró menos temporadas en España para conseguirlo y es de hat-tricks, no, eso no estoy hablando, estoy hablando de un record amigos, de solo un record que Messi tiene, es el primero en conseguir esto y es el hat-trick a balón parado. Si ustedes no lo conocían pues déjenme decirles que este es el hat-trick más difícil de hacer y es el hat-trick más importante que un jugador puede tener en su carrera y solamente Messi lo puede hacer. Este es nuestro señor Messi amigos, el único jugador capaz de ser el primer anotador en la liga española de meter un hat-trick a balón parado, primero lo consiguió contra el español metiendo dos goles de penal y uno de tiro libre y ahora acaba de superar su propio record metiendo dos goles de tiro libre y uno de penal y seguramente en las próximas dos jornadas se va a enfrentar Leganés que es el último de la liga pues a lo mejor ahí meta, no sé, tal vez tres penales o tres tiros libres contra Leganés. Y pues nada amigos, con este video quería venir a callarles la boca a todos los que estuvieron criticando a Messi en estos días diciendo que solo se le echaba la culpa a Valverde y es que ahí está amigos, los dos partidos en los que desapareció, no, no desapareció, en los dos partidos en los que el Barcelona pues no tuvo tan buenos resultados no fue por culpa de Messi. Hoy Messi es balón de oro amigos, esto es lo que hace el mejor jugador del mundo y no solamente es eso amigos, es que Messi es el mejor cobrador de tiros libres en la historia. O sea, no importa que en la liga española hasta antes de la temporada o hasta la temporada 2014-2015 solo tuviese 12 goles y 174 lanzamientos. Lo importante es que desde la temporada 2015-2016 lleva 22 goles y 174 lanzamientos, un 12.6% de efectividad, nadie se le acerca a Messi. Se nota su habilidad natural para meter tiros libres, esto no lo va a poder igualar nadie amigos porque esto es natural, desde que nació, nació con los tiros libres aquí en su mente, metiéndolas ahí a la escuadra. Y pues ya está amigos, o sea, hoy le mete gol al lugar número 18, creo que ya lo había dicho, al lugar número 18 de la liga española, al Valladolid también le mete un gol de tiro libre y Messi es que balón de oro amigos, no se crean amigos. Ya dejando fuera el sarcasmo, pues sí amigos, Messi sin duda alguna es el mejor cobrador de tiros libres desde la temporada 2015-2016, gracias a que Cristiano Ronaldo ha estado súper mal en eso porque tal vez no lo sería. Y me alegra muchísimo que Cristiano Ronaldo se haya ido para que así Messi pueda romper los récords que él consiguió en menos tiempo. Yo sobre todo hago este video y me burlo de esto, no porque tenga algo en contra de esto, o sea, Messi sin duda alguna es el mejor cobrador, o sea, ahí están los hechos, en los últimos años ha sido el mejor cobrador, como ya lo he dicho. Realmente es peligroso en eso, pero ¿peligroso en qué partidos? Es algo que yo me he estado preguntando, o sea, nos están mostrando que Messi tiene un gran promedio goleador y es lo mismo que con los goles, o sea, nos dicen que Messi tiene mejor promedio que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Pero pues es tomando todos los partidos por igual, cuando vemos, por ejemplo, las fechas decisivas de Champions, obviamente Cristiano Ronaldo sobrepasa por completo a Messi en partidos importantes de Champions. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con Messi y los tiros libres en partidos importantes? Porque, por ejemplo, tenemos aquellas semifinales en la Copa América, donde también es Balón de Oro Messi, por meter en cuatro tiros libres que tiene en el partido, pues, cuatro goles de tiro libre. ¿Por qué es tan fácil meterle dos goles de tiro libre al lugar número 18 de la Liga Española? ¿Y por qué en estos partidos, y cada vez que mete goles de tiro libre, le están pidiendo el Balón de Oro y dicen que es increíble? Simplemente estoy haciendo esto para dejarlo guardado, amigos. Vamos a esperar a esos momentos de siempre, donde llegue el frío, winter is coming, amigos. Y pues, así, simplemente eso. Voy a estar un poco más callado a la próxima que haga eso, pues ya sabemos que cada tiro libre de Messi va a ser un Balón de Oro. Balones de Oro por cada tiro libre que meta, porque es algo súper fenomenal. Y eso es lo que ya he dicho, simplemente porque Messi empezó a meterlos desde el 2015-2016, porque si no metiera goles de tiro libre, pues obviamente nadie estaría pidiendo Balones de Oro. Yo lo que me sigo preguntando es por qué Messi tenía los Balones de Oro que tuvo antes de esas fechas. Es que antes no metía tantos goles de tiro libre, como podemos ver. Y ahora, gol de tiro libre, Balón de Oro. Valladolid, Balón de Oro. Para nada, amigos. Para nada es que solo se considere en las cosas que Messi es bueno, o cuando Messi es bueno en algo sea lo que más importa. Si no, simplemente le pediríamos por respirar, como lo hemos hecho este año con lo que ha hecho en la Copa América. Entonces, pues creo que tal vez sea un poco duro, porque en la Copa América, pues son cuatro tiros libres, solamente en semifinales contra Brasil tiene cuatro tiros libres. Dos de una distancia lejana, obviamente, pues no vamos a comparar eso. Por ejemplo, Cristiano tiene un gol en semifinales de la Champions contra el Arsenal. Un golazo, una distancia súper lejana, más de 40 metros, creo. Y obviamente yo no soy tonto como para pedirle a Messi que haga un gol así, porque nunca va a meter un tiro libre de esa forma. Entonces, pues los otros dos tiros libres que tiene es simplemente que creo que se nota en partidos como hoy, que cuando llega la presión, cuando llegan los partidos importantes, pues es donde deberíamos de ver un poco más a Messi. O sea, yo solo le recuerdo un gol de tiro libre en un momento importante contra el Liverpool y eso que fue adelantando la pelota, que es una realidad, y que Alisson acomodó más la barrera. Igual terminó siendo un golazo porque la pone en el ángulo, pero pues si nos vamos con Cristiano, tenemos goles de tiro libre en partidos importantes, en bastantes partidos importantes. No sé si me falte alguno, pero tenemos contra el Wolfsburgo en la remontada, contra el Arsenal, lo tenemos en finales de Mundialitos, semifinales de Nations League, contra España, contra el Bayern Múnich, el que ya les mencioné del Arsenal. Y pues simplemente creo que aquí estamos viendo como si hay una cierta manipulación para favorecer a Messi, porque pues estamos inventando ya hasta hat-tricks, hat-tricks a balón parado, porque hay que conformarse con eso. De hecho, los hat-tricks de verdad pues son los que metes con tu pierna izquierda, derecha y de cabeza. Y obviamente no vamos a hablar de esos hat-tricks porque Messi pues es zurdo, solamente es zurdo y de cabeza pues va a ser muy difícil que meta. De hecho, creo que tiene solamente un hat-trick perfecto y eso es cuando estaba en categorías inferiores del Barcelona. Entonces pues bueno, vamos a hablar de los datos en general para evitar hablar de goles de tiro libre de Messi en partidos importantes. Pero vamos a ver, igual y este año a lo mejor y por fin hace algo en un partido importante, tal vez este año supere el invierno. Pero pues bueno, recuerden que todos los partidos valen lo mismo, por lo tanto pues el promedio general es lo más importante. Y pues sobre todo recuerden que el Balón de Oro solo tiene un nombre y apellidos. Yo por mi parte seguiré diciéndolo, creo que no le hacen ningún favor al chiquitito alabándolo en partidos como este tipo, cuando de verdad tiene que aparecer en esos partidos importantes y cuando tocan esos partidos pues no puede con la presión porque necesita de otros. Pero lo bueno es que pues Valverde va a continuar con resultados como los de hoy y gracias a Messi que lo está conservando en su puesto y pues este año tendremos otra vez a quien echarle la culpa por si no logran ganar esa copa tan linda. Aparte de que ya dijo que la Champions está bien ganarla, pero lo importante es ganar la Liga Española. En fin, recuerden que si no quieren ser heridos en su sensibilidad y no quieren resultar agredidos pongan en los comentarios Messi, Balón de Oro, así como su opinión al respecto. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!